Hola chicos, esto es Partner Life. Estamos aquí en casa de Paul. Hemos acabado de grabar el sketch ya. Y nos ha preparado un agasajo impresionante. Un agasajo es un puñetero festín gigante. Bueno, mira por aquí, ¿esto qué es? Se ve que es comida tradicional inglesa. Paul, por favor, explícanos un poquito qué es cada cosa. Esto, como os he dicho antes, es una reivindicación de la injustamente denostada y mal afamada gastronomía británica. Tenemos, en primer lugar. Bien, esto es un queso cheddar madurado 24 meses. Madre mía, muy hermoso. En una garganta de cariza de río Cheddar. Vamos a ir probando. El West Country. Esto es una maravilla. Este es uno de los mejores quesos del mundo. Fuera de bromas. Cuando aparte se me dice, mira, se escama como el parmesano. Igual. Se escama como el parmesano. Sin embargo, sigue jugoso. No se ha secado como el parmesano. Rolitos de avena. Escocesa. Con salmón escocés. Y queso de untar. Y queso de untar. El salmón escocés, porque es distinto. Estos son de una pasta que los explico, de pickles. Con jamón cocido y queso. ¿Y esto? Los pickles son encurtidos. Por resumir, estos son los típicos Scottish Shortbread. Son las galletas de mantequilla. Y estas son unas clásicas. Huele muy, muy bien. Huele a canela. No hablas todas en tu vida. Estas se hacen en Inglaterra. Mi abuela es llamada Holy Pastries. Holy Pastries es algo así como las empanadillas santas. Se hacen para All Saints Day, que es el día de todos los santos. Por lo tanto, es la noche anterior, que es Halloween. ¡Verdad de todas! Para recordar a los difuntos. Se toman en el día de Christmas Eve. Eve es el vísperas. ¡Por Dios, Paul! Acaba rápido. Y también en Semana Santa. ¿Y esto qué? Esto es hidromiel, que lo hago yo. Y algún día, muy poquito espero comentar la guitarra. Y es porque no lo tenemos en España. ¿Esto se llama lemon? Es como un pezón de la rubia. Ya está. Como dato, luego vamos a tomar para acompañarlos. ¡Madre mía, más cosas! No. Un vino... Un vino especiado, caliente y cruzado, que es lo que se toma con esto. Hidromiel, vino especiado... Inglés a las dos cosas. ¿Tú eres Paul o eres el ron? Yo estoy pal... Yo estoy palito. Vamos a salir de aquí finos filipinos. ¿Y esto qué es? Salmón escocés... Ahora sí soy croquet. No... El croqueto. Bueno chicos, ahora Paul va a seguir explicando, pero nosotros vamos a ir comiendo y eso. Así que... ¿Qué tal estaba? Solo meto ya un rollo más. El último. El salmón escocés no tiene nada que ver con el escandinavo. Y haced la siguiente prueba. Comparáis un escocés y un escandinavo. Tocáis con un dedo el escocés y el escandinavo. Tocas el escandinavo, hueles el dedo, ¿y huele a qué? A pescado. Todos hemos pensado en otra cosa. Eh, sí. Cuidado. Se entiende que con las manos limpias... Y el otro a qué huele. Te huele a gamba o te huele a almeja. Y el escocés huele a humo. ¿A qué? A humo. A humo. Un smoke. Porque se sigue haciendo con humo natural. A humo. Mientras. A humo. Mientras que el escandinavo es industrial. Bueno, pues ya habéis visto, chavales. Aquí tenemos que no hemos dejado aquí. Bueno, se han quedado aquí los crujicoques estos. Y aquí un par de empanadillas que nos vamos a llevar un papel de plata. Así que cuando Paul no mire. Y la botella sobre todo de hidromiel. La hidromiel. ¿Te has visto la hidromiel? ¿Dónde está la hidromiel? ¿Dónde está la hidromiel? Ahí va, que rompo una copa. Salud. Me siento súper medieval de toda la hidromiel que he tomado. Sí, es muy elfo. Esto es muy elfo. Bueno. Paul, el mejor anfitrión que podéis encontrar. Nos hemos puesto aquí como los kikos. Nos estás mal acostumbrándole los rodajes, eh. No, esta es la primera, Pedro. Vamos a esperarnos esta. Es la primera. Se acabó el sol. Y lo demás todo tiene pizza. Pero si me va a ocurrir aquí. Pues nada, eso chicos. Que ya sabéis. Que si tenéis que rodar, llamad a Paul. Que vamos.